Irina Baeva responde a Geraldine Bazán, quien opinó que su conferencia sobre prejuicios fue como dar pataditas de ahogada, ya que Irina reveló que sufrió bullying por su relación con Gabriel Soto. Irina Baeva respondió a los comentarios de Geraldine Bazán, quien la criticó por dar una conferencia explicando los señalamientos que ha vivido por ser novia de Gabriel Soto. En esta cuestión de supervivencia, estas patadas de ahogado, que entre más pataleas más se hunde, pues nada, creo que están muy mal asesorados, pero bueno, es a mí que me importa, la verdad. Antes que nada, yo creo que le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que haya opinado, ya sea negativa o positivamente, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar algo que sentían al respecto. La actriz de origen ruso explicó que ya no le afectan los comentarios negativos de las personas. Ya no me enfoco en lo que dicen alrededor de mí, ya le puse ese filtro, ya le puse esa barrera, que lo que sí importa y lo que no importa, y de verdad, no sabes, o sea, siento que se me cayó un peso encima, literal, como si estuviera cargando algo muy pesado, pero simplemente lo único que sí digo ahorita es que ya no voy a permitir que todas esas opiniones me hagan olvidarme de quién soy yo. Por su parte, Gabriel Soto dijo no tener planes de formalizar el noviazgo con Irina Baeva, pero su relación lo pone muy contento. No, espérame, estamos ahorita haciendo paso a paso, paso a paso, pero vamos muy bien, estamos, te digo, como te repito, más felices que nunca, más unidos que nunca y estamos contentos de estar ahora haciendo este proyecto juntos. Imagínate lo que eso representa para mí, el estar trabajando con mi pareja, tengo el amor de mis hijas, estoy cerca de ellas, este, la verdad es que me siento muy bendecido. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. Qué bueno que estás cerca de sus hijas, ¿no? No, sí, qué bueno que Irina pues ya está liberada, porque sin trajera toda la carga de lo que han dicho de ella, viviría con un costal muy pesado a cuestas. Y al final, ella sabe cómo fue la relación, por qué Gabriel está con ella y por qué ya no está con Geraldine Bazán. Al final, ella se quedó con Gabriel, porque Gabriel también así lo decidió. Es que hay que entender que nadie le quita nada a nadie, nada, son personas públicas y finalmente se ve afectada la relación, pero Gabriel Soto dejó a Geraldine porque él quiso dejarla. Sí, es lo que yo digo, o sea que no culpen. Y si no hubiera sido Irina, hubiera sido perenganita. Pero a veces las mujeres somos bien gachas, porque siempre le echas toda la culpa a las mujeres. Maldita vieja, me quitó a mi marido. No, no fue la maldita vieja, fue tu marido el que decidió irse con otra persona. Por los motivos que sean. Pero es muy sencillo culpar a los demás. O sea, si el marido chupa, claro, el borracho del amigo ese, no te juntes con él. A ver, si no nos gustaba chupar, no chuparíamos. Entonces no es culpa del amigo, es culpa de uno. Y si te encuentras a tu novia con otro, los hombres van y le pegan al otro. No le deben pegar a la mujer, pero que dejen a la mujer. ¿Para qué van y arman pleito con el otro hombre? Deben invitarle, agradecerles de la arañita que les quitó de encima. Sí, o sea, no peleen y hay que asumir cada quien su responsabilidad. Todos sabemos cuando una relación ya está mal y hay posibilidades de cualquiera de los dos se distraiga. Esto sería lo más maduro para cualquier ser humano, que no lo aplicamos los hombres. Pero si de repente ves que tu mujer o tu novia te pone el cuerno, le dices, oye, gracias, bro, porque me acabas de quitar a esta araña y esta bronca. En vez de explicarle, terminarla, tronarla, ir a juicio y demás, quédatela, quédatela. Claro, es que en vez de tomar nuestras decisiones, siempre es más fácil, como dices, culpar al otro y tener un motivo para dejar a esa persona. No es la mañana, 17 minutos. Qué sabiduría la nuestra. Con estas filosofías así arrancamos en este jueves. Sale el sol, bienvenido. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.